No bajes, ahí salen potos, dicen. ¿Qué hablas? Sí salen, huevón. ¿Ah, sí salen? A ver. Undertale. Sé que busca Undertale. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué le pasó a Sans? ¿Por qué sale Sans perreando? ¿Por qué está Vicky acá? Si hay juegos furros hentai, dicen. How to Google Undertale porn.